La Villa 31 es uno de los barrios más empobrecidos y peligrosos de Buenos Aires. Pero entre tanta miseria, Guido esconde un hermoso secreto. Claro, ahora vamos a entrar por acá porque vamos a ir por mi casa. Que este, así que... Esta es mi casa, así que vamos a entrar a la agencia de modelos, a la escuela de modelos, digamos, así que... Pase. Hola, chicas, ¿están vestidas? En su humilde casa, Guido maquilla a las modelos, cose sus trajes y en el estrecho pasillo las enseña a destino. 35 chicas y chicos las que componen la agencia de modelos de Guido. Aquí vemos nueve y un varón que tienen todo el glamour de cualquier agencia de modelos y que están preparadas para saltar a la fama. Pero las queremos ver en acción, sobre la pasarela. Vamos a hacer la presentación un poquito más para allá. Chicos y chicas que comparten un mismo sueño, desfilar y salir de la vida. Soñabas de modelos. Para sacar adelante a mi familia. La agencia Guido's Models ya es una realidad y es que de las villas argentinas no solo salen futbolistas, ahora también son la cuna de grandes modelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!